Hola buenas yo soy H.Pedro y te voy a enseñar una nueva pequeña actualización no sé si pequeña o llamarle grande actualización para duplicar pila o cualquier material de fabricación que necesitan las trampas simplemente dejamos a dejar nuestra base bugueada con las trampas ya la mía está bugueada sin trampas, no sé por qué se quedó así y las de ustedes sí que van a necesitar lo que son las trampas bueno vamos a comenzar con lo que es el vídeo bueno gente esta sería la base que tengo yo la nueva actualización la que he sacado poco a poco ya que no necesito lo que son estas bases para buguear las trampas ya que mi base como le dije antes está muy bugueada para empezar vamos a necesitar lo que son 5 escaleras como lo están viendo en pantalla no hay que hacerse loco 1, 2, 3, 4 y 5 una vez hayamos construido las 5 vamos a construir una pequeña plataforma de pisos que es el que estaban viendo ahí hace poco pero para que sepan bien 6, 7 y 8 de altura ok 8 de altura también lo pueden empezar a hacer lo que es esta plataforma con 6 pisos de altura también le voy a recomendar el 6 pisos de altura para que sea mejor yo lo he hecho con 3 pero no pasa nada así que háganlo como con 3 o con 2 aquí si vamos a poner una plataforma vamos a poner plataformas iguales con esto vamos a conseguir que todo se destruya casi al mismo tiempo así que vamos a tener muchísimo tiempo para abandonar la partida eso sí mucho mucho cuidado con este bug porque puedes que pienses que haya cogido todo y puede perder todo así que tienes que abandonar antes del segundo 11 para que estés seguro que no vas a perder ningún material si la misión comienza ya que comienza en el segundo 10 si te pasas del segundo 10 vas a perder todos los materiales si ves que pasa del segundo 10 simplemente coge el material y no haga el bug eso es lo que trato de decir ahora nos ponemos donde dice abandonar vamos, activamos el modo resistencia destruimos hacemos algo así lo que quieran y cogemos el material eso sí deben de abandonar en el segundo 11 o 12 aquí abandono justo en el segundo 10 aquí casi la cago así que por favor abandonen antes del segundo 11 para no correr con la mala suerte de perder todos los materiales así con las trampas no te va a dar ningún material aunque lo haya cogido cuidado con eso hay veces que cuando abandona te aparece bueno creo que casi siempre te aparece un pequeño mensaje de que quiere o se está precisando la base y tiene que confirmarlo obligatoriamente pulsando el cuadrado creo que voy a hacer unos cuantos cortes ya que vamos a tardar bastante en la pantalla de carga bueno vamos a entrar otra vez y vamos a ponerlo aquí al final del video y como pueden ver si lo hacen como le he dicho le va a salir a la perfección no se le va a destruir nada absolutamente nada y esto sería todo por esta pequeña actualización espero que dupliques y hayas escuchado el video para que no pierdas los materiales yo soy H.Pedro adiós